Nos abludamos en esta mañana al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. ¿Qué tal Alberto? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bien, todo muy bien. Abríguese si va a salir porque mira que hace frío y hay que cuidarse la garganta y el pecho, ¿eh? Me hace linda, es más frío, es muy bien lo que va a linda. Bueno, primero nos interesa saber cómo lo encontró a Lula, si se puede saber qué es lo que charlaron. Y el Estado, ¿no? Anímico y de salud de Lula. A ver, lo vi a Lula muy entero. Muy entero, lo vi físicamente bien, cuidado. Anímicamente lo vi muy entero, muy al tanto además de todas las cosas que pasan en la región, en la política internacional. Hablamos mucho tiempo de lo que está padeciendo. Yo le transmití la preocupación que tengo sobre lo que pasa en el continente, donde me han ocurrido cosas que guardan mucha semellanza. Los tres casos más llamativos son el de Brasil, el de Argentina y el de Ecuador. En el caso de Brasil y Argentina tienen además algunos condimentos especiales. Por ejemplo, cuando se revisa el sistema legal, advierte rápidamente que casi simultáneamente en el año 2013, en el año 2016, Argentina, establecieron aquella ley de la repentina, que en Brasil la llaman la relación premiada. Y a partir de allí la construcción de causas donde se involucra a partir de arrepentidos a grandes líderes. En el caso de Brasil a Lula y en el caso de Argentina a Cristina. Y en el caso de Ecuador pasa algo parecido, un arrepentido que dice que el expresidente Correa le encargó la muerte a modo de sicario, la muerte de un opositor. Y con ello eso la prueba, Correa está con pedido de pintura. Entonces, se le plantea esa preocupación, que es exactamente la misma preocupación que le plantea el Papa. Y aquí en septiembre, cuando nos fuimos a ver con Amorín y con Ominami. Y es un tema que realmente preocupa. Preocupa porque habla de la degradación del Estado de Derecho, simplemente. Y como yo soy un hombre del derecho y como soy un hombre que respeta esas cosas, y que francamente quiere vivir en una república, no la quiere declamar, quisiera que las leyes y los sistemas judiciales no se pongan al servicio de intereses políticos para perseguir gente que piensa distinto. Esto es lo que está pasando con Lula hoy en Brasil, lisa y llanamente. Por eso fui a expresar de mucha libertad, y por eso voy a seguir reclamando por su libertad todas las leyes que se hagan falta. Porque en realidad es alguien que está detenido ilegalmente, arbitrariamente. Con Lula pasó algo tremendo, ¿no? Está condenado por un supuesto departamento que una empresa subsidiaria de obras le habría dado modo de coima. El mismo juez reconoce que no sabe bien por qué le pagaron una coima. Que no tiene, no sé, no tiene claro, pero que sospecha que debe ser una coima. Pero lo más grave de todo eso es que Lula, que siempre negó, porque no hay un título de propiedad ni al nombre de Lula, ni al nombre de su familia, ni al nombre cercano a él, siempre negó tener que ver con ese departamento. Y lo más grave de esto, iba, es que el departamento lo termina ejecutando, lo termina vendiendo a un remate, a la misma justicia, para cobrarle la de un a otro, que es quien figura como dueño del departamento. Sí, sí, sí. Además de las íntimas convicciones, ¿se acuerda que dijo Moro? Que lo condenaba porque no había pruebas, pero tenía íntimas convicciones de que había habido. Exactamente, exactamente. Y con todo lo que está surgiendo ahora, del entramado, de las escuchas. Exactamente. Y a ello se suma el escándalo vergonzoso que uno observa cuando ve que Mora se cruza con los fiscales de la causa y le dice que de algún modo hay que involucrarlo a Lula, porque si no pierden, y hasta dice, dénse cuenta que la libertad de Lula puede ser el triunfo de Lula y que todos ustedes terminen en la cárcel. Eso termina de eso que yo quería decir. Mora, ese es el ministro de la Justicia, el ministro de Brasil, quizás que antes. Tampoco es muy distinto a lo que pasa en Argentina. Vamos a ser francos, si Cristina no estuviera afuera, eso hubiera hecho lo mismo que con Cristina. Esta es la verdad. Y lo que D'Alessio cuenta, no es muy distinto a los medios que se cruzan a Moro con los fiscales. No es muy distinto. Mire, quedamos realmente esta mañana, acabamos de quedar muy, muy preocupados. Seguramente usted no tuvo oportunidad, o capaz que sí, porque ayer estuvo en Brasil durante todo el día, de leer la presentación que hizo el doctor Juan Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura. La ley a la mafia. Bueno, y lo que acaba de denunciar, que él, las escuchas ilegales que tiene el Consejo de la Magistratura para acusar a su hijo, que accedió, dice que son tremendas, que hay hasta menores en esas escuchas y que están ocultándolas para usarlas en la campaña. Es muy grave. Sí, pero es que esto es Macri, esto es Macri, esto es Garabano, esto es Peña. Es esto, es esto, es esto. Son constructores de una mentira, y sobre esa mentira funcionan. El gobierno que más ha falsificado la realidad se llama el gobierno de Macri. El gobierno que más ha defraudado a los argentinos, mutiéndoles, es el gobierno de Macri. Han hecho de la mentira una regla. Y una vez más, una vez más, van a levantar los fantasmas de la corrupción y del pasado, como si en verdad no hayan tenido cuatro años suficientes para probar que algo de lo que hicieron era cierto. Y la realidad es que siguen en su persecución, en su encono con Cristina, sin poder probarle seriamente nada a Cristina de lo que le están imputando. Yo lo que digo es que tengamos presente los argentinos, para que no nos volvamos a equivocar. Yo entiendo que en el año 2015 Macri era una expectativa que había mucha gente enojada, y que ese enojo y esa expectativa le hicieron votarlo. Pero ahora Macri no es una expectativa, es una realidad. Es una realidad que hace que la situación de calle en la ciudad más opulenta de la Argentina, que se llama Buenos Aires, haya aumentado un 35%. Que hoy hay las 7.000 personas volviendo con este frío en las calles de Buenos Aires. Que Macri se enoja porque River tiene una acción solidaria para con esta gente, buscando modos de que esta gente se arrope y no pavesca. Pero la realidad es esta. La realidad no es que somos parte del primer mundo por un acuerdo con la Unión Europea que no existe aún. Y que además es un enorme daño para la economía argentina. No, pero además, ¿sabes qué? Yo lo destacaba esta mañana. Mire, en estos días hablamos esta mañana con Carlos Caserio, ¿no? Y anoche con el senador Luenzo, que estaban con actitudes diferentes, usted se reunió con ellos, con los gobernadores, todos están indicando lo mismo. La capacidad que usted ha puesto y tiene de superar, de superar diferencias, de plantear temas de presente y de futuro, de escuchar, de armar. Fíjese cómo el gobierno sigue tan desconcertado que ayer el jefe de gabinete hace exclusivamente una conferencia de prensa para decir, preguntarle, acompañado por los medios oficialistas, que dónde está Cristina Kirchner, que no da la cara y que no da el debate. Y cuando ella no es la candidata, porque no quieren justamente enfrentar a los temas que usted está poniendo en la mesa de debate. Bueno, el día que Macri juntó 200 chicos a la fuerza en un gimnasio en Rosario para contarles el vino de la bandera, lo malo, entre comillas, que era Moyano, Cristina Kirchner en ese mismo día juntó 20.000 personas en Rosario para hablarles. Se ve que Peña no lee los diarios tampoco. Claro, eso. Pero bueno, allá Peña, Peña también se ha revelado como un inserviente de marca mayor. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, discutiendo esto, porque la verdad terminamos ensargados. No, no, es que justamente no hay que caer en eso. Alberto... Hay que entender que debemos dar vuelta rápida a la página. Sí, sí. Y es que queremos volver a recuperar la dignidad que tenemos como sociedad y como país. Sí, sí, totalmente. Nos ha hecho perdernos. No, porque seguramente al poder le molesta que usted ha logrado las fotos que se han logrado esta semana. Usted con todos los gobernadores peronistas, Axel Kicillof y Begrón y Camagaria con todos los intendentes y con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, con el bloque que le pertenece a Pichetto. Son fotos que les debe estar molestando al poder. Usted, Gustavo, que me... siempre ha tenido la gentileza de invitarme a sus programas y de abrirme estos micrófonos. Sabe que hace dos años vengo regando por esta unidad. Sí, sí. La unidad donde está consolidada. Claro. Todos estamos unidos porque todos somos conscientes de la gravedad en la que estamos. De la gravedad que no para, además. Miren ustedes, lo muestran al canciller llorando porque dice lo logramos, lo logramos en acuerdo con la Unión Europea. Y al día siguiente que dicen esto, que así como lo conocemos, es algo bastante perjudicial para nuestra economía. Al día siguiente la segunda economía de Europa dice que no lo va a firmar. Estoy hablando de Francia. Totalmente. Es el arte de la improvisación y la mentira este gobierno. Ahora, como no les alcanzó porque les salió mal, van por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo mienten? Sí, sí, sí. Cómo van tomando temas para que... Bueno, van, claro, van plantando temas para el futuro. Para que no hablemos de lo que nos pasa. Nos pasa que todos los días cierran fábricas gente que queda sin trabajo y gente que cae en la pobreza. Hombres, mujeres y niños. Eso nos pasa. Y que ahora a cinco cuadras de la casa de gobierno se nos huelen de frío los que no tienen un techo. Eso es lo que nos pasa, Macri. No le mientas más a la gente. Basta, Peña, con las redes. Basta, Durán Barba, Durán Barba. La historia va a hacerle un juicio por haber manipulado a la sociedad argentina y haberla llevado a cometer errores a rafales. Basta de mentiras. Basta. Basta, hablemos la verdad. Cominamos las cosas en blanco y negro. Porque mientras ellos juegan a que son parte del primer mundo y se abrazan con Bolsonaro, la realidad es que en Argentina si nos muere la gente, si nos muere de frío, se dan cuenta de lo que estamos hablando. ¿Por qué no tienen un techo, no tienen trabajo y no tienen comida? Esto es lo que tenemos que llamar la atención. Yo entiendo que en el 2015 creyeron porque era una expectativa. Pero hoy no es una expectativa. Macri dice esta realidad vergonzosa en la que nos ha subido. Una realidad con pobreza, sin ningún tipo de expectativa en la mejora del trabajo. Con usted dice que en el primer trimestre cayó casi seis puntos. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? Alberto, ¿qué tal? David Cufreti te saluda. Buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Bueno, el domingo hubo una prueba de la elección y hay muchas dudas sobre cómo salió eso. Hay reclamos de que hubo muchas fallas en las transmisiones de datos desde los colegios y en las redes sociales y en el mundillo político empezó a circular cierta inquietud por la transparencia de las elecciones. ¿Es algo que es un tema, no es un tema, está exagerado, no está exagerado? ¿Cómo lo ven? Es un tema muy preocupante. Porque van a hacer cualquier cosa con tal de retener el cuidado. Porque se llaman republicanos y son grandes estafadores de la voluntad popular. Así que tenemos que estar muy atentos. Le han dado a una empresa que dicen que es una devolución de favores a un empresario que puso mucho dinero en la campaña del 2015 y nos preservó el nombre para no irritar más las cosas. Pero le han dado al manejo de la famosa fotocopia de los telegramas y de las actas que se llaman por el sistema por internet. Se le han dado a una empresa que fue un fracaso furibuso, que se generó un escándalo de magnitud en Venezuela, años atrás. Una empresa vinculada a una empresa inglesa. La verdad con una muy mala experiencia. Una muy mala experiencia. ¿Es la misma empresa? Es la misma empresa. Es la misma empresa. Por eso digo, yo vengo siguiendo el tema de hace mucho con nuestros apodados, con Jorge Landoz. Sería bueno que le llamen a Jorge Landoz para que les explique bien la dimensión del problema. La realidad es que hay que prestarle mucha atención. Ahora, acá... Porque han hecho algo inesplicable e innecesario. Cuando las cosas tienen esas características de Dios, uno se pregunta por qué la hacen. Sí, sí, bueno, digo, pero esto también lo deberá advertir la propia justicia electoral, porque ese está en riesgo, ¿no? Porque si ya falló ahora, en una prueba, bien puede fallar el día de la elección, ¿no? O lo pueden hacer fallar. Lo mejor sería que en estas condiciones, con contratos que han sido absolutamente cuestionados, porque sacaron una empresa que hace muchos años estaba trabajando en el sistema informático y repentinamente trajeron a esta empresa, que vuelvo a repetir, parece que era una devolución de favores a alguien que puso plata en la campaña. La realidad es que... Es que... Bueno, hay que prestarle mucha atención, porque... Porque todo es muy turbio. Como todo lo que está haciendo el gobierno en los últimos tiempos, todo es turbio. Sí, 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 todo está clarísimo. Bueno, Alberto, por último, y con los gobernadores, ¿han acordado, bueno, hacer ya una campaña en conjunto? ¿Cómo ir viendo las realidades duras que viven ellos también, las economías regionales? Bueno, hoy puedo, pero la de la presentación de la economía argentina no se descanso a todos. Y hay provincias que tienen... Que están más afectadas que otras. En un lado, todos afectados, pero algunas más afectadas que otras. Yo la otra noche comiendo con Omar Perotti de Cancasa, porque Omar no había podido estar en el almuerzo, no iba a poder estar, entonces teníamos juntos el día anterior. Omar me hacía una propuesta que me ha parecido interesante, y creo que lo vamos a hacer, y se lo propuse a los gobernadores, que es que buscamos una suerte de acta de compromiso que firmemos gobernadores y el candidato con la gente, para... de cada pueblo, de cada provincia. Para que todos tengamos en claro cuáles son las prioridades que vamos a satisfacer en cada provincia. Si el problema tienen los formoseños, pongámoslos en un papel, veámoslas por las actividades que pueden hacer, por eso les pedía a todos, díganme qué es, porque... porque también hay que hacer, cuantificar fiscalmente, para no... para que todo no caiga en un saco roto, pero vamos a tratar de hacernos cargo de los problemas que hay. Miren, provincia donde uno va, el gobernador me cuenta cómo abandonaron la obra pública. Eran la boca con la obra pública, la obra pública se la hace Navidad, para tratar de retener el único lugar fuerte que les queda. El resto del país han abandonado toda la obra pública. Obra pública que Cristina dejó con su petición, con su cinta por ciento de avance, todo, todo lo abandonaron. Bueno, pues bien, creo que llegó la hora de hacer las cosas en serio, y dije que el objetivo y le propuse a los gobernadores es que pongamos en blanco y negro cuáles son las urgencias de cada provincia, y firmemos un acuerdo para cumplirla. Entonces, yo no voy a responder por la inflación que no va a ser, voy a responder por cada uno de los puntos que firmé con cada pueblo. Perfecto. Bueno, Alberto, lo vamos a seguir charlando ahora a medida que pase y avance con estos temas y la campaña. Un fuerte abrazo, eh. Gracias, eh. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Alberto Fernández, eh. Bueno, dejando así muchos títulos, y también, bueno, estas dos preocupaciones de la mañana, ¿no? Primero, la fuerte denuncia que ha hecho el juez Alejo Ramos, Juan Ramos Padiza, el doctor Juan Ramos Padiza, sobre el cúmulo de escuchas ilegales que están juntando para utilizar como campaña sucia. Y también esto sumado a lo que expresa la preocupación del candidato presidencial Alberto Fernández con la vulnerabilidad del servicio que van a instalar para los comisiones, ¿no? Es muy preocupante. Sí, es muy preocupante. Ahora lo vamos a seguir hablando. Gracias.